Ahora que no hay canción, toda la luna cae en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego en realidad, me gustaba tanto tu voz. Oh, 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 oh. Dejando que suceda, es más fácil así, el cuerpo bien sabe explotar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal!